¿Está contigo, Johanny? Bueno. Sí. Muchísimas gracias. Sí, ¿me escuchan allá? Bien. Ah, bien, gracias. Gracias por continuar con nosotros ahí. Y miren, en este momento, en las imágenes que ustedes están podiendo apreciar, las autoridades tienen la información de que hay presuntamente un cadáver entre los escombros y van a proceder a sacarlo. Es totalmente desgarrador, señores. Estar aquí toca las fibras más sensibles hasta de quienes estamos asumiendo esta labor de mantenerle totalmente informado. Hay que resaltar el arduo trabajo que vienen realizando los organismos de socorro para poder buscar entre los escombros las estrategias que han diseñado todo un personal que amaneció trabajando y que continúa trabajando. Es posible que en las próximas horas, y eso hay que tenerlo bien claro, pueda aumentar la cantidad de personas afectadas, incluidos de fallecidos, que puedan resultar en esta explosión. Ahí ustedes pueden observar en las imágenes cómo está la situación en este momento en San Cristóbal. Las autoridades realizan todos los esfuerzos, han pasado por aquí a llevar aliento a los familiares afectados. En este momento, ustedes ven un camión que está asistido por el Cuerpo de Bomberos, por la Cruz Roja y la Defensa Civil. han procedido a cordonar nuevamente más cerca de la zona de desastre la señal de precaución para poder trabajar con más tranquilidad porque cientos de curiosos permanecen todavía en la zona de desastre. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer por allá? Oficialmente todavía no se tiene información de qué realmente fue lo que pasó. Le escucho. Hemos visto en las redes sociales muchas personas especulando. Entonces, ¿qué información se maneja de qué realmente fue lo que ocasionó el siniestro? Bien, ahorita, durante la intervención, dije que, según las declaraciones de HITO, viso no de industria y comercio, todavía las autoridades, por todas las versiones que se han manejado, no han podido establecer. Hay muchas versiones de las mismas autoridades que no han logrado decir dónde se originó el siniestro y qué provocó la explosión. Sí hizo referencia a una fábrica que no contaba con los supuestos permisos para operar y que había sido sancionada por la alcaldía local. Pero todavía esta información no ha sido confirmada por las autoridades locales. Ven ustedes ahora cómo se mueve la multitud. Los organismos van a acordonar nuevamente la zona para poder proceder a extraer un cadáver que se encuentra entre los escombros. ¿Han cooperado realmente con la evacuación? Porque vemos en muchas imágenes que las personas, en vez de irse lejos de donde pasó esta desgracia, lo que se acercan a interferir con las autoridades en el trabajo, ¿han cooperado en este último momento? Sí, las personas están colaborando ya, se han retirado del lugar. Los curiosos solamente se mantienen aquí los medios de comunicación y los organismos de socorro para hacer un trabajo. Ustedes saben que esos edificios están todos afectados y que en cualquier momento, ojalá no sea así, pueden colapsar porque ya están huecos y saturados por las llamas. ¿Qué ellos les recomiendan a ustedes, la prensa, que están directamente cerca de donde pasó eso? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, ahí estamos viendo las imágenes, pero como ustedes entenderán, ya los organismos de socorro, la prensa que se han encargado de llevarle a todos ustedes la información, es importante que estén ahí, pero también llevando las medidas de seguridad. Vamos a ver si hay familiares, si alguien puede reconocer el cuerpo de quién es. Hasta el momento hay bastantes personas desaparecidas, hasta el momento me parece como que 65 personas. Creo que fue que di en la última información, Joanny también nos podrá actualizar también sobre esta cifra. Todavía hay muchas personas desaparecidas que no se saben y puede ser, Dios no lo quiera, estén bajo esos escombros. Un hecho bastante lamentable. Más adelante vamos a ver si conectamos con Joanny.